Bien, un saludo cordialísimo para todos los amigos y todos los pacientes de la clínica de ortodoncia del doctor Gamero. Es un maestro, es un joven profesional que a mí me impacta, me emociona cuando veo sus trabajos tan increíbles. Éxitos para todos. De parte de Mr. Moon. Gracias por ver el video.